bienvenido al mundo 3m industrial hoy queremos presentarles la nueva línea de productos cubitron 2 de 3m estos productos incorporan la innovadora tecnología psg o de microreplicación a nivel del grano mineral lo que significa que a diferencia de los granos minerales irregulares comunes en todos los abrasivos estos granos minerales con microreplicación tienen forma triangular lo que se traduce en ventajas significativas en términos de productividad para el usuario en definitiva los productos cubitron 2 que incorporan la tecnología de microreplicación generan mayor rapidez de trabajo mayor vida útil del abrasivo y mejores terminaciones en las piezas trabajadas esta tecnología ha sido incorporada en una serie de productos diseñados para trabajar en todo tipo de metales inclusive aleaciones sensibles a la temperatura como son los aceros inoxidables para los cuales existe una línea especial de cubitron 2 la que incluye aditivos diseñados para este tipo de materiales como vemos en el siguiente ejemplo un disco cubitron 2 es capaz de remover un cordón de soldadura en menos de la mitad del tiempo que requiere un disco de desbaste en este ejemplo también podemos destacar la diferencia en la terminación que entrega un disco cubitron 2 versus un disco de desbaste tradicional vemos que utilizando la tecnología tradicional se generan algunas zonas manchadas producto del sobrecalentamiento de la pieza a su vez existen una serie de irregularidades y en general la terminación es dispareja lo que requiere inevitablemente un segundo y quizás un tercer paso con discos de lija más fina por el contrario en la zona trabajada con discos cubitron 2 vemos que la terminación es pareja y sin manchas de sobrecalentamiento con este tipo de terminaciones podemos ahorrar pasos posteriores de trabajo y así aumentar la productividad del operario como observamos en esta comparación los discos cubitron 2 son consistentemente más eficientes y tienen un largo de vida mayor si comparamos el desgaste de los discos cubitron 2 versus los discos de fibra tradicional podemos ver que el grano mineral del disco cubitron 2 tienen mayor resistencia lo que se traduce finalmente en mayor durabilidad en el siguiente ejemplo vemos la gran resistencia a la fractura que poseen los granos minerales de los discos cubitron 2 para los discos de fibra cubitron 2 recomendamos los siguientes respaldos en caso de ocupar el grano 36 más que es el más agresivo se recomiendan los respaldos extra duros burdeo o el respaldo extra duro de color rojo para utilizar los granos 60 más y 80 más se recomienda usar los respaldos duro de color negro o mediano de color gris de esta manera el respaldo se conforma más a la pieza trabajada dejando una mejor terminación los discos de fibra cubitron 2 para todo tipo de metales son los discos de fibra 9812 mientras que los discos de fibra de cubitron 2 para aleaciones sensibles al calor como los aceros inoxidables son los 987 se ambas categorías existen en 4 y medio y en 7 pulgadas de diámetro y en granos 36 más 60 más y 80 más dentro de la línea de productos cubitron 2 también existen los discos con anclaje tipo rollo estos son los discos 984 f los que están especialmente diseñados para trabajar con nuestra máquina lijadora rollo a su vez la versión de cubitron 2 984 f puede ser utilizada para fabricar todo tipo de bandas las que pueden ser utilizadas en nuestra lijadora de banda angosta neumática o bien en nuestro esmeril recto neumático utilizando una rueda expansible tanto los discos 984 f rollo como las bandas 984 f de cubitron 2 vienen en versiones de granos 36 más 60 más y 80 más